bien amigos miren aquí nos encontramos en la home depot venimos a ver lo que son los compresores las pistolas y las soldadoras miren aquí tenemos este husky no tiene precio pero yo lo mire la entrada por 130 dólares y por acá tenemos este de la marca rayovic por 130 de batería de un galón si quieren algo chico práctico y bueno les recomiendo este está muy bien está muy bien para la para las llantas del carro y de la marca rigid tenemos este por 130 dólares de 6 galones está muy bien este también se los recomiendo si les gusta esta marca la rigid y de la porte cable tenemos este combo del compresor y las tres pistolas por 199 dólares ahí dice 300 pero no está en 199 y el compresor solo por 99 bien miren aquí tenemos este otro de la marca 5 por 170 dólares es este de un galón y por acá tenemos de la marca de world el combo de una pistola manguera y el compresor por 239 dólares este también está muy bien y de la marca husky este de 4 galones y medio por 239 dólares miren aquí está uno de batería de la marca milwaukee de 2 galones y aquí tenemos un maquera de 2 galones pero este es de luz por 200 dólares y de la marca rigid de 4 galones y medio y aquí tenemos un maquera de 5.2 galones y medio por 300 dólares por 300 dólares por 320 dólares por 320 dólares este también está muy bien este también está muy bien aquí nomás tienen uno disponible y maquera de 5.2 galones por 350 dólares por 300 dólares y medio por 130 dólares ustedes diganmelo en los comentarios qué marcas son buenos los compresores porque no sé muy bien yo de todos miren aquí tenemos estos estos se me hace que los mire hace rato los precios mas o menos pero ese de 27 galones se me hace que lo mire por 600 ese de 60 por 900 y este otro de 60 como por 1800 mas o menos y el de 80 por 2400 ese esta a 400 siempre tiene el mismo precio y este otro de 30 como por 600 nada mas tienen las puras fotos no tienen los compresores aqui miren aqui tenemos este de la marca husky miren aqui esta este de 30 galones por 650 se me hace que ese de 60 esta como casi 900 y aqui esta el precio del de 20 galones por 300 y el de 27 por 500 miren ustedes saben que yo he vendido herramientas de las paletas que he comprado y una vez un señor trae un compresor de estos husky grandote y me vino a comprar un dewalt de 15 galones y le pregunte que si porque lo queria si ya traia uno me dijo que porque los dewalt estan mucho mejor como el usado para pintar dice que era mejor que el husky el husky no mantenia la la compresion o algo asi miren aqui estamos llegando a las pistolas aqui estamos mirando esta dewalt de los clavos normales por 399 dolares trae una bateria y cargador y este otro de la marca milwaukee tambien es de clavos normales pero no tiene el precio no sabria decirles bien pero ha de rondar mas o menos lo mismo miren por 200 dolares esta de aire de la pure cable y aqui tenemos de la marca rigid por 229 dolares todas estas son de clavos normales por aca tenemos esta otra miren de 15 por 170 dolares y una panailer por 60 dolares esta la usan como cuando lugares reducidos que como que martilla miren aqui tenemos de la marca dewalt de 15 por 189 dolares y aqui tenemos esta otra panailer por 42 dolares miren aqui tenemos esta dewalt de aire de 16 por 180 dolares y de la marca rayobi de bateria por 150 es de 16 esta y esta otra de la marca pure cable por 160 de 16 miren estas no son las mismas que salen en los compresores estas son un poquito mas robustas y de la marca rigid de 16 por 130 dolares y de la marca makira de bateria por 320 de 16 miren aqui tenemos una de la marca dewalt de bateria por 300 dolares y tambien incluye una bateria y cargador y por aca de la marca rayobi de bateria de 18 por 130 dolares y esta otra de aire de la marca dewalt por 80 dolares de 18 y de la marca rigid por 80 dolares igual aqui esta esta otra de la marca pure cable por 70 dolares estas no son las mismas estan un poquito diferentes que la que viene en el compresor en el combo miren aqui tenemos una milwaukee de bateria por 300 dolares de 18 ok aqui tenemos la marca rayobi esta es una como engrampadora por 150 y esta tambien es una engrampadora por 100 dolares de la marca rigid aqui esta una dewalt igual una engrampadora por 125 de aire y aqui esta la pure kevo por 52 dolares de aire y aqui tenemos esta otra por 100 dolares miren aqui esta la milwaukee esta pin nailer estas como casi son como agujas aqui esta una dewalt de aire por 150 dolares y aqui tenemos una pare kevo por 120 asi que el combo con las tres pistolas por 200 dolares esta muy bien y de la marca rayobi de bateria por 130 dolares estas son de 23 y una makira de bateria por 190 bien aqui tenemos una de la marca rigid estas son del roofing le dicen por 230 dolares de aire y aqui tenemos esta otra por 100 dolares bueno creo que son todas las pistolas miren aqui tenemos esta lo que son para soldar como cables cosas asi por 45 dolares son de las que calientan y ya van derritiendo y aqui tenemos estas pinzas la verdad no se para que serviran por 14 dolares miren aqui aqui estamos llegando a las soldadoras aqui esta esta muy grande la quise ver para que se viera toda bien pero no se pudo porque no no alcance por 400 dolares tenemos esta de la marca lincoln y aqui tenemos esta otra por 500 dolares y esta otra por 650 y esta otra por 840 y esta otra esta en promoción ahorita por 806 dolares todas son de la marca lincoln y esta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.